No saben de rap, pensaron que era infiel Llevan años estancados, no pueden sonar fresh Es mentira lo que cuentan, solo quieren quedar bien Ahora les va grande el cambio de jaqueta, men Yo nunca he cambiado, no me importa lo que hablen No tienen ni idea, ellos no saben las claves Hoy todos esos haters quieren dar clases de calle Pero se les fue el avión, llegaron algo tarde Copiaron mis detalles, no los viven día a día Es vivir para contarlo, no se enteran todavía Eso es wannabe, flipan con mi suaga Sonando napa, continúo con mi saga Voy con Dambalizzi, no me pueden alcanzar Estoy volando alto, mi nivel es al estar Sin miedo a la caída, hago música real Y a paso de tu rollo, yo paseo con mi rap ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!